Hola, cáncer. Hoy es viernes 16 de agosto de 2019 y estás en una posición astrológica maravillosa. Además, las cosas que hayan estado bloqueadas hasta ahora empiezan a tomar un camino, un sentido distinto al que ahora tenías. Es tu momento ideal de la identificación contigo mismo o contigo misma, o sea, el reconocimiento de los fallos cometidos a fin de poder enmendarlos y no repetirlos otra vez. La influencia cósmica que en estos momentos envuelve a tu signo rodea tu aura con un campo magnético que acerca el amor, la pasión y la alegría a tu vida. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hay problema alguno en tu horizonte astrológico, pero debes ser más cuidadoso o cuidadosa en el hogar porque existe una cierta inclinación al entretenimiento y dispersión que podría causar accidentes domésticos evitables si pones un poco más de precaución. Para el trabajo, no te inquietes por una situación crucial existente en tu empleo, ya que la persona indicada para ayudarte a resolverlo llegará muy pronto a tu lado y conjuntamente podrás salir airosamente de los problemas gravitantes en tu vida laboral. Para el amor, la posición del planeta Marte, el planeta de la acción, el planeta de la lucha, está de tu parte en el aspecto económico y puedes conseguir mucho si no dejas que otros te tomen la delantera. No confíes en personas que no conozcas del todo bien y haz las cosas a tu modo, a tu forma, pero consulta con expertos si hay mucho dinero de por medio o inversiones dudosas. Para el tema del amor, un amor distante puede volver a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. La influencia astral de hoy es muy intensa y lo que te parecía complicado ahora se facilita, pues el amor está tocando a tu corazón en este día. Si tienes pareja de más, hoy te sentirás súper feliz, confiado o confiada de lo que tienes y vibrando en una sintonía muy poderosa. Si estás soltero o soltera, la intuición canceriana de este día está acentuada y te ayudará a descubrir sentimientos ocultos, cosas no solo tuyas, propias, que a lo mejor muchas veces creemos que sentimos unas cosas y cuando nos paramos a reflexionar nos damos cuenta de que, bueno, pueden ser mejores o peores o más bajas o más altas, pero también es bidireccional. Vas a descubrir sentimientos en personas que quizás jamás hubieses considerado. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta, muy disparada. De la mañana a la noche, una energía altísima. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la claridad mental que tienes y que te proyecta hacia nuevos caminos y senderos sentimentales. En negativo, lo que tienes que evitar es pensar que la distancia significa el olvido y cuidado con malgastar o invertir mal un dinero que te llegue en el momento en el que más lo necesites. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy equilibrado, no tienes ningún problema aparente. La verdad es que te vas a sentir muy bien estudiando lo que estudies y ciertamente vas a sentir que puedes con todo, que no hay ningún tipo de problema, que estudies lo que estudies está genial. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis. Hoy con Géminis tienes un día muy equilibrado, paciente, armonioso y muy creativo, muy creativo, con mucha creatividad. En segundo lugar, con personas del signo de Aries tienes paciencia, equilibrio y acción directa, acción determinante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario tienes un día paciente, equilibrado y también muy tranquilo, sin ningún sobresalto. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. Hasta mañana.